¡Holazo! Ya me denunciaron... ¡Piro me denunció! ¡Marija me acordé de pelar a ti mero! ¡Me sigue hueputas! ¡Recargando! Mataron al DKT ¿DKT? A la KT ¡Sin balas! ¡Voy a recargar! ¡Sin balas! ¡Voy a recargar! Yo piro las que las de afuera ¿Las de afuera? Ok Un ping 1 Ya llené la ventana Pero se bajó creo ¡Recargo! ¡Hijo de perra! No me salves, no me salves Es que ese piro puede botar granas Vale, vale, vale Ahora si salvame, ahora si salvame, pena ¡Te han herido! ¡Te ayudaré! ¡I love you! Es el Master Chief ¡Master Chief vino de puta! ¡Ah! ¡De abajo, por abajo! ¡De abajo, por abajo! Tengo una sala de aquí Por abajo, cuidado cerdito por las escaleras de acá Vale ¿Qué culpa hice? Te quedan al cuello Escucho puerta ¡Uff! Queda un enemigo Le han detectado ¡Las de aquí, arco! ¡Ay que perra! ¡Sundrase! ¡Sundrase! ¡Ostúrame! ¡Sundrase! 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 ¡Uys! Mata a ese perro Eso es Perro de puta Pero que onda La cago La cago porque le dio fue a la pared ¿Por qué no usan la SMG de guardel? Que juego muy extraño, Jose Esto hay que decir Bueno, muy extraño no, pero de forma particular Uy, ya se comieron La forma peculiar La forma peculiar Bueno, mira, como es rápido Hija de puta Como de la mate Oiga Tengo una pasilla en L Perro Va hacia pecera ¿Tienen cámaras? Eh, no hay nada de cámaras Tienen una cámara Tienen una cámara detrás Esa Diría que está por el sur ¡Ambio de cargador! El último Estaba por VIP Estaba ¿Cuándo están los que ando? Ah, entonces no Al todo el precio Recargando Tienen C4 Cargo munición No, pero ya es tarde Sí, ya es el Preparo el pelo Ahí entro a la habitación ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uff! Ahí dice Perú Vea la vida Que lo deje ¡Que se te da la vida! ¡Que re ¡Li! Los muertos perteneces El hueco del drone De mierda weon Estaba en el primer piso en sureste Venga marica pero, ¿será que se muere con un tiro en la cara? Hay, hay dos ahí, hay dos ahí Tres, te diría yo Estaba solo yo en objetivo perro ¿Qué pasó yo? No, confies una hueva ¡Muerto! Pin Su limpio, limpio Ay señor, bueno, ataque Sigue Hombre, homo sexual, pero como hombre ¿20x? Ah, bueno, bueno Pues para los nervios Todo sencillo el pecho Desplegando Selma ¡Apérate! Estos son los comentarios Estos son los comentarios ¡Apérate! ¡No me jodas! ¡Grid! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué hueva! Si puede ser Ah, ya han muerto ¡Buenísimas! Defensores eliminados ¡Victoria para los atacantes! ¡Lo menos! ¡Ush! ¡Dios! ¡Por favor! ¡De Guatemala! ¡Uy! ¡Vamos a jugar con un guatemalteco, perros! ¡Has su cara! ¡Apérate! ¡Vamos a usar! ¡Necesitamos un poco! ¡Lo he даже rechazado! ¡No! ¡No! ¡Un chceum! ¡Hijo de perra! Se movió, se movió ¿Qué es lo que se le quita para poder ver hacia adentro bien? ¿Cómo así? ¿La oclusión ambiental o alguna mierda así, no? Creo que sí WTF? WTF? Ah, flanken ¡Cambiando cargador! ¡Ay, qué maldito cargador en la vida, güeyon! ¡Pero qué! ¡El mismo antena que la vez pasada! ¡No jodas! ¡Estás una pendeja! ¡Ahí era uno de los enemigos! ¡Esta que por fin se murió ese perro, güey! ¡Hasta el ping 3! ¡Hijo de perra! ¡Bien! ¡Me asustó la puta del silla, güey! ¡Puedes cargar! ¡Hijo de perra! ¡Se movió la silla en tal, güey! ¡Yo sé, bro! ¡Vi algo ahí! ¡Veí como morir! ¡Veí un sustito! ¡Ah! ¡Veí un sustito! ¡Veí un sustito! ¡Está abierto! ¡Uff! ¡Esperenme! ¡Que tengo que hacer una transferencia en ese momento! ¡Veí! 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 ¡Esperenme! ¡Esperenme! ¡Ah! ¡Esperenme! ¡Ay! ¡'retiro! ¡Piroo! ¡Piroo! Oh, hay tajo ¿De dónde? ¿De dónde espera? Ahí detrásito de la pared Uy, queman tan mucho en el labio Uy, marica, casi no le doy Todo se ha dicho Bien, bien Envía Ay, puta madre, no Pude haberlo matado, no soy tan ambicioso No me lo creo Hay uno dentro de A, gringui El otro, ni idea El otro está en el pasillo Entonces los dos están adentro, gringui Uy, pero que fue putas, weón Último miembro de los enemigos vivo El otro era el que le diviste ahí Está ahí dentro de sobre Detrás, detrás, de otra pared Faltan quince segundos Quedan diez segundos Dios madre ¿Qué fue eso? Se me presionó la tecla que no es Oye Primera partida, primera victoria Y así vamos a continuar, solo victorias Si eso abre la boca antes de tiempo, malparido Ay, gringui Si es que eres perro Si no lo declaras, ¿cómo lo vas a conseguir, muchacho?